VAMOS CONSETADORES. LA QUE SE DEÍA MÁS GONITA QUE WENDY. QUÉ ANDO ES. AHORA. TACO ES DEL NORTE Y ENTONCES... NO, YO QUÉ, ME VOY A VAMAR VISTIENDO DE VIEJA, OÍ. ¡Muy gracioso y muy liberador! ¡Ella es Adolfa! Yo me divertí muchísimo porque todos estaban comiquísimos. Unos se veían guapas, otros se veían horrendos, vestidos de mujer, qué bueno que fueron hombres. ¡Ella es campeona de bíceps! Hay que abrazar el ridículo, hay que abrazar la locura porque finalmente eso nos va a ser libres. Yo juego mucho con Mauro, con Paco, les digo, ay, pero qué guapo estás, tus bíceps y así. Entonces ver a ellos ser un poco más femeninos y todo eso, me pareció muy bueno. ¡Ay, gracias! ¡Sexo! ¡El aplauso! ¡A la mano! El hombre usualmente se va volviendo tosco de facciones. Entonces ver, por ejemplo, a Paco que es una persona muy seria, ¿verdad? Luego Mauricio que es un monstruo, lo ves de vestido de mujer, no, 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 no. Es una mujer misteriosa, elegante, sensual. Vía gamita muy bonita, le puse mis collares, me fuimos con mi sombrero, traté de maquillarla como yo me maquillo, o sea... ¿Maquillarla? Maquillarla como yo me maquillo. Ve, yo te conozco, te he visto. Gama muy femenino, ¿verdad? Yo creo que trae ahí algo por dentro. ¿Ah? Sí. Muy escondido. ¡Esto! Toma mi vida. ¡Ah! ¡Bravo! 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 Y la verdad, yo ya sabía cómo bromea con eso y cómo se desenvuelve, entonces para mí no fue sorpresa. Vamos a pasar a todas nuestras participantes, aquí para que reciban el aplauso y veamos quién es nuestra ganadora. El que lo hizo mejor fue Efraín, sin duda. Él tiene, tiene una, una, un desarrollo de, de, de la feminidad en él. De los femeninos súper bien. Que lo explota de una manera maravillosa y se ve muy natural. Maura. ¡Woo! Efraín. ¡Woo! Roberta. ¡Woo! Adolfo. ¡Woo! Adolfo. Adriana. ¡Woo! 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 Como tiene la congada. ¿La señora Limatur? No triunfó esta vez. ¿La mariachi? ¡Woo! Paquita, la de padre. ¡Woo! ¿Quién? ¡Woo! 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 ¿Quién? LAS PERSONAS TIENEN UN VALOR MÁS ALÁ DEL SEXO, MÁS ALÁ DEL SEXO, MÁS ALÁ DE LA APARIENCIA, DE LO QUE PIENSAN O COMO LUCEN, ESO PARA MÍ SERÍA LA LECCIÓN DE HOY.